Buen día, wow, bueno pues, desde aquí he grabado el video ese que ha cambiado de enviárselo, he acabado de enviárselo al amigo Miguel de México. Yo estoy en un pueblo que se llama Gisademún, provincia de Barcelona, España. Bueno, estoy aquí en medio de la naturaleza, disfrutando de lo maravilloso que tiene todo este paisaje, toda esta belleza, las aves libres, todo muy muy bonito. Ese video es muy muy bonito, muy impactante para alguien que no tiene ni idea de todo lo que está sucediendo. Recomendamos, pedimos, suplicamos a todo aquel humano. Respeten la vida que el Padre creó, respetar todo, hasta una hormiga, respetarlo todo, hasta las plantas, porque el Padre nos dio todo eso. El día que se enteren cómo Él nos creó, van a saber por qué. Respetar, la sangre se hizo para dar vida, no para quitarla, no para hacer que se riegue. La sangre debe estar en un cuerpo lleno de vida, de amor. Hay que cuidarse. Se vienen cosas un poco fuertes, movimientos. A lo mejor, tal vez, lo que sucedió en México es un adelanto. Estén tranquilos, en paz, escuchen música, música suave, música romántica, música que le den paz, que le den tranquilidad. No música que le den intranquilidad o que se pongan nerviosos. Estén siempre tranquilos, cuídense, que ahora vienen las consecuencias de todo lo que ha hecho el humano. Tal vez habrá movimientos muy fuertes en todo el planeta. Pero suceda lo que suceda, están nuestros hermanos, con todo su amor para ayudarnos. Están nuestros hermanos con su nave. Se van a ser más visibles cada día, mucho más. Y esto es algo que se lo decimos. Y cuando digo lo decimos, son mis hermanos y yo. Los hermanos del cosmo infinito. Los hermanos que ponen el orden. Los hermanos mayores. Piensen todo lo que se dice. No hablen por hablar. No critiquen. No juzguen. Estén tranquilos. No disfruten. Aunque yo sé que en este planeta lo que menos se hace es disfrutar. Lo que menos se hace es vivir. Porque tal vez lo único que se hace, tal vez lo único que se hace es sobrevivir. Porque yo pienso a veces que ni siquiera a eso se llega. Cuídense unos a otros. Amense unos a otros. Protéjase unos a otros. Y recuerden, respetar la vida que el Padre creó. Amarlo todo lo que tiene vida. Todo. No matar para comer. No matar para vivir. Es contradictorio. Matar para vivir. Pues les dejo este mensaje. Les dejo. Estas vistas maravillosas. Y con un sol. Que viene con toda su fuerza. Para decirnos que seguimos aquí. Que estamos aquí. En la lucha. Ayudando, ayudando, ayudando. Con todo el amor. Que traen nuestros hermanos. Gracias, Miguel, por darme la oportunidad de poder enviarte este video. Y que lo difundas para poder ayudar a nuestros hermanos. Gracias a ese Padre maravilloso. A mi Gran Madre Universal. A mi Gran Maestro Jesús. Y a cada uno de mis hermanos mayores. Los nueve. Mis hermanos protectores. Y todos aquellos hermanos del Cosmo Infinito que están aquí. Y nuestra ayuda. Gracias, gracias, gracias. Guau, miren lo que estoy grabando aquí. Lo que me ha salido. Guau. Lo que me están permitiendo grabar. Que en las fotos anteriores. Cuando le tomé fotos. Me salía la Virgen de Guadalupe. Aunque sé que ellos. Me han comentado que no. Que es la Virgen. La que la conocen como la Virgen María. Pero en realidad es nuestra Gran Madre. Me está dejando grabar. Esa luz se me ha convertido aquí en el móvil. En esta imagen que me está saliendo aquí. Que ustedes ven. Gracias, hermanos. Gracias, Padre. Gracias, Madre. Gracias, Maestro Jesús. Gracias, mis hermanos mayores. A cada uno. Y sobre todo también a mis ángeles protectores. O hermanos protectores. Gracias por permitirme grabar esto. Esto lo colgaré. Tal como lo estoy grabando. Tal como lo estoy grabando. Lástima que no puedo acercarlo un poco más. Porque el móvil ya no me da para acercar tanto. Esto es todo. Pero. ¡Ve! ¡Ustras! Miren, miren. A lo que alejo. Miren la luz. Esa es la luz. Y a lo que acerco. Miren lo que sucede. Miren. Vean. Vean, señores. Miren. Voy a hacerlo otra vez. Vean. Alejo. Alejo. ¿Vale? Es una luz muy potente que está aquí. Que ellos me dicen que es la nave del Maestro Jesús. La Nueva Jerusalén. Y ahora, miren. Miren. ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Pues este video lo voy a colgar. Vean. Es desde el móvil. Estoy aquí afuera ahora a la mañana. Primera hora. Miren. Vean. Vean. Vean, señores. Gracias, Padre. Gracias. 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 Gracias.